Carolina Sandoval, payasita de circo de Suelta la Sopa, dice Gustavo Adolfo. Oh my gosh. Hola, 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 familia Let's Soy Carol. Bienvenidos al canal donde le ponemos opinión a los chenitos del espectáculo. Ahora resulta que Suelta la Sopa, programa de chismes de la cadena Telemundo, se convirtió en un circo con payasa y bufón. Eso según el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante. En el programa de primera mano de Imagen TV, el periodista dijo que el programa es un circo de tres pistas. Además, le dio con todo a la conductora venezolana Vanessa Claudio. Y todo por esto. Pues fuertes declaraciones de la ex amiga de Juan Gabriel, de Silvia Urquidi. Durante años ha luchado legalmente en contra de la sucesión del libro de Juárez, representado por el licenciado Guillermo Post. Todos lo sabemos, debido a las propiedades que supuestamente puso el cantante Juan Gabriel a su nombre. Ahora que el abogado Post lucha lamentablemente contra el cáncer de garganta, híjole, ni se imaginan lo que dijo Urquidi a un programa de espectáculos. Ay, a ver. Muy mal. Y mintió para variar, licenciado Post. No ha sido notificada. Creo a pesar de no desearle mal al señor Post. Al contrario, el karma le llevó. Carte en la garganta, que Dios lo cuide. Uy, qué fuerte declaración. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo dijo esta muchacha del programa este de Suelta la Sopa. ¿Oímos a ella decirlo? No, lo dijo leyendo un texto esta conductora. Pero no la hemos oído a ella. No, al Silvia Urquidi no. Directamente no. Igual le podríamos marcar. Hay que hablarle a Silvia Urquidi porque me parece tremendamente bajo, vil, ruin, agresivo, sucio que haya dicho eso. Si es que lo ha dicho Silvia Urquidi, yo no lo creo. Una cosa es que tengan una disputa legal por propiedades y otra cosa es que ella diga que es Carmen, que se muera de cáncer. Sí, habría que comunicarnos con Silvia. Ojalá Silvia nos escuche y ojalá Silvia Urquidi nos tome la llamada. Como sabrán, Silvia Urquidi, ex amiga de Juan Gabriel, mantiene un pleito legal con Guillermo Pous, abogado de la familia del cantante, por 11 propiedades. Pero casi nadie le puso atención al tremendo lío que se cargan, sino que todos se concentraron en lo que estaba pasando con Vanessa Claudio. Infante entrevistó a Urquidi para que le contara lo que había pasado con el mensaje de texto que había recibido Vanessa. Y ella afirma que Vanessa le pidió disculpas por sacar de contexto sus declaraciones al decir que ella había tachado como karma el cáncer que le había dado a Guillermo Pous. Que sinceramente en mi opinión, mi humilde opinión, eso fue lo que dijo la señora. No creo que ahí se fuera, se salga, se saca fuera de contexto al menos que Vanessa leyera el mensaje de texto equivocadamente. Pero si lo leo como fue escrito, no sé a lo que se refiere que lo sacó fuera de contexto. Pero en fin, ese fue el momento que aprovechó Infante para lanzarle sartenes, macetazos, chancletazos, lo que encontró a la mano. Ayer, de primera mano, les informamos que aparentemente la ex amiga del señor Juan Gabriel, la señora Silvia Urquidi, había llamado karma al cáncer contra el que está luchando precisamente la albacea del divo de Juárez Guillermo Pous. Si lo dijo o no lo dijo, nos comunicamos en vivo con la señora Silvia Urquidi. Silvia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Si dijiste que era karma el cáncer que tenía Pous. A ver, yo creo que se malinterpretaron muchas cosas y la periodista que lo hizo en Estados Unidos me habló para pedirle una disculpa. Al contrario, yo digo que a nadie se le desea mal y que le deseo mucha salud y pronta recuperación al señor Pous. Nada más que para variar, siempre creo que el amarillismo es lo que vende. Ok. Entonces, tú no dijiste eso, nomás para dejar las cosas claras. A ver, Juan Gabriel utilizaba mucho la palabra karma. Era una palabra que utilizaba, si es bien o mal, pero no es deseo. Pero yo creo que muy claro, yo ante todo, soy incapaz de desearle mal a nadie. Sí, ahorita, buenas tardes. ¿Qué fue? ¿Dónde fue la confusión? Porque ella supone que lee un mensaje de texto, supuestamente que tú le envías. ¿En qué momento lo maneja de esta forma? ¿Cómo fue exactamente como lo dijiste? No lo sé, no lo sé, Mónica. Pero ella misma me mandó un WhatsApp pidiéndome disculpas, que tenía dos veces. Yo me había negado a dar ya entrevista y creo que fui muy clara en todo eso. No tengo nada, nada ahí de que arrepentirme y mi manera de... Bueno, Silvio Orquídez, gracias, te mando un abrazo. Buenas tardes, estamos pendientes. Gracias, igualmente. Gracias. Adiós, Silvia. Un abrazo. Bye. Bueno, qué bueno que se aclara también esto para Guillermo Pous. Quedé más enredado. Quedé más enredado. Es que, claro, ella también dice que... A poco tú quedaste muy bien. No, no, pues claro que no. Lo que pasa es que entiendo que ella diga que sí, que cualquier información puede ser utilizada por parte de los abogados por probablemente codio de Guillermo Pous y también al contrario. Pero qué bueno que Guillermo Pous ya sabe que nadie dijo lo del karma ni de su enfermedad porque fue un comentario muy feo y qué bueno que lo aclaró y no pasó así. Pero mira, al señor Pous cuando dio su respuesta aquí como que tampoco le importó muchísimo, lo contestó de una manera muy brillante el señor que como siempre hace sus respuestas. Lo que sí es lo del juicio precautorio que dijo la señora Silvia Orquídea y va a estar muy interesante cuando salga. Por eso. Pero cuando ya ella pueda hablar va a ser muy interesante cuando salga a la luz estas confesiones. Sí, oye, es que dónde queda la credibilidad, por ejemplo, de un programa como Suelta la Sopa donde tienen una muchacha que no tiene ni idea de lo que es el periodismo que es Claudia Lomo. Vanessa Claudio. Vanessa Claudio. Y luego tienen una payasita de circo que es la venenosa. Entonces, y luego tienen otro bufoncito que es el otro que sale ahí. Y pobre Juan Manuel Cortés está solo con el show de tres pistas. Pero bueno. Rapidísimo. Carolina Sandoval, fíjate que siempre habla con bases. Caro tiene años de experiencia. Yo creo que hace un show. Yo creo que hace un show nada más la pobre señora. Sí, también, pero es parte de su personalidad, pero tiene muchas bases siempre. Bueno, está bien. Yo creo que la credibilidad está, pero como tres metros abajo del metro. En primer lugar, ok, vamos a hablar de esto bien. Lo que se ve, no se pregunta, diría Juanga. Todos saben y han visto que sí, Carolina Sandoval hace payasadas en donde aparece la cámara. Aunque ella misma la prenda, hace sus payasadas. Eso es indiscutible. Nadie creo que puede atreverse a decir, no, que ella no hace payasadas, todo es seriedad, es una periodista de renombre, muy seria. No, nadie puede decir eso. Ahora, ¿a quién le diría bufón? Que yo recuerde, el único que he escuchado que hace bromas y chistes de doble sentido todo el tiempo es Jorge Bernal. ¿Será él el bufón? ¿Qué opinan? Déjamelo en los comentarios. Según Gustavo Adolfo, Vanessa Claudio, no debería estar en el programa de Suelta la Sopa porque no es periodista. Pero, ¿por qué no dice lo mismo del programa donde trabaja? Me refiero al de Univisión, El Gordo y la Flaca, donde ambos conductores no son periodistas. Ni Lili Estefan, ni Raúl de Molina. Lili era modelo y Raúl fotógrafo. Fotógrafo, pero ¿quién muerde la mano del que le da de comer, verdad? Ahora, Mónica Noguera, ¿es periodista? Sé que fue conductora de algunos programas de televisión por mucho tiempo, que ha sido reportera de algunas televisoras, pero ¿periodista? ¿Alguien sabe? ¿Llamitas? ¿Alguno de ustedes sabe si Mónica Noguera es periodista? Porque entonces nos preguntarían lo mismo, ¿qué hace en primera mano? Bueno, en lo que averiguamos, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Suelta la Sopa se ha convertido en un circo de tres pistas, como dice Gustavo Adolfo Infante? ¿Opinas de que Carolina Sandoval es la payasita del circo y que hay también un bufón? ¿Quién crees tú que es el bufón? ¿Crees tú que Vanessa Claudio no es la conductora apropiada para esta clase de programa? ¿Opinas de que Suelta la Sopa ya perdió credibilidad? Ya sabes, llamita bien encendida con mucho neón para comentar. No te vayas y dale click suscribiéndote y marcando la campanita para que recibas notificaciones de los videos que vamos subiendo. Ya sabes, Show Me Love, ¿cómo? Dándole like al video y compartiendo, compartiendo, compartiendo. Hasta el próximo. Hasta la próxima familia LIT. Suscríbete ya. Tu robotico, te recomienda, estos otros videos.